qué tal queridos amigos y seguidores sean bienvenidos una vez más a este canal de aleja link tv y hoy te enseñamos a preparar unos deliciosos espagueti con salchichón cervecero una receta muy fácil y rica de hacer entonces pille como aquí estoy rico vas a coger en una olla le va a agregar un ajo un toque de sal y agregamos lo que es las pastas luego vas a coger muy finamente y vas a aplicar lo que es cebolla de rama o llamada cebollín en diferentes regiones vamos a aplicar esto muy menuzadamente bien picadito miren cómo se ve esto es bueno ya vea esto es una receta para usted la repare en casa y la compartan con amigos o familiares entonces picamos esto así muy muy pequeñito espero que esta receta le encante y es una receta muy rápida y fácil de hacer bueno ahora luego vamos a poner lo que es cebolla morada o una cebolla blanca que sea pequeña y la vamos a apartarme en la mitad y la vamos a partir así en juliana y luego después de partirla así la vamos a partir en cuadrito miren así ya mire cómo va quedando estudiar se ve bastante agradable esta cebolla bien picadita miren cómo se ve luego vamos a coger la otra y así sucesivamente vamos a picar esto miren esto es algo sencillo y donde desde qué país nos ves para en el próximo vídeo mandarte un saludo miren vamos a aplicar todavía esta cebolla aquí ya estamos terminando de picar esto espero que nos acompañen hasta el final porque esto va a estar buenísimo y le picamos toda esta cebolla luego ahora vamos a fue lo que es un tomate y lo vamos a partir por la mitad y también vamos a hacer como estamos haciendo con las otras verduras estamos partiendo la también así mismo la va a partir en cuadritos y la vamos a aplicar muy bien entonces miren cómo estamos aplicando eso a mí me encanta mucho esta receta porque en realidad no se gasta mucho y no gastamos mucha plata haciendo esto y a veces tenemos pereza para cocinar o amanecemos muy cansados y podemos hacer una receta esta que es muy fácil y bastante rica entonces miren picamos también todo este tomate mire como ya se ve este tomate vea luego de pica ya este tomate mamá que lo que es un cuartico de pimento vamos a parar apenas un pedacito faltamos un pedazo de pimentón y lo vamos a partir así como venimos picando toda la legumbre la vamos a partir así de esta manera y luego después de picarlo así ahora cogemos y lo partimos y lo picamos bien en cuadritos así mire se ve delga y pica miren hacemos despacio no hay tanta prisa para picar todas estas verduras miradas cogemos y lo picamos así miren cómo se ve eso es bueno vea despacio vamos picando todo esto para luego agregarlo a un sartén con buen aceite y miren cómo se ve esto ya estamos picando todo este pimentón te preguntan pimentón verde pimentón rojo no importa lo importante que le echen un poquito de pimiento para que coja un buen sabor bueno luego esto vamos a poner unas espinacas tengo una espinaca acá que la raíz es mora y esta espinaca es bastante grande entre me tocó partirla así porque esta espinaca pega mucho en el campo entonces como yo tiene el campo acá recogí unas hojas luego vamos a aplicar lo que es dos mata parásitos o más conocido como ajo lo vamos a picar si vea también de ladito miren cómo se ve el ajo de bonito ya un ajo bien picadito para agregárselo a todas estas recetas miren este ajo lo vamos a picar así sucesivamente miren cómo se ve eso aquí estamos picando ya todo este ajo entonces después de picar todo este ajo bien picadito lo partimos también así para que no quede muy muy grande los trocitos entonces ya ha picado todo este ajo luego vamos a coger lo que es ahora el salchichón cervecero un salchichón cervecero que por acá en colombia es muy rico a mí me gusta mucho este salchichón cervecero porque tiene un sabor bastante agradable es como ahumado pero en realidad tiene un buen sabor lo que es este y la salchicha ranchera son muy ricas entonces vamos a partir todo esto en cuadritos vea todo esto vamos a aplicarlo en cuadritos miren cómo se ve despacio vamos a aplicar todo esto vea lentamente no hay afán de preparar esta receta a veces nos levantamos sin fuerza de mucho trabajo y entonces esta receta no nos quita ni 10 minutos para hacerla es muy rápida y sencilla para que la haga un día que en realidad no tengan muchas ganas de cocinar la pueden hacer rapidito y se pueden colocar a ver cualquier película o una serie que les guste a ustedes entonces viene como aplicando eso luego vamos a creo que una salchicha ranchera la vaga una salchicha ranchera miren cómo se vea salchicha la vamos partiendo de la hito vea del lado la vamos a partir a lo que es un queso costeño vamos a partir también ahora y lo vamos a aplicar en cuadritos pero partimos 2 hacia lo largo y luego lo picamos ahora si viene como van saliendo todos estos cuadritos vea este queso es muy rico a veces viene un poquito salado entonces está tendiendo echarle mucha sal a los espagueti cuando estemos preparando lo porque este queso es bastante salado entonces pero si ustedes tienen otro queso de su preferencia lo pueden agregar lo importante es que la negra un poquito de de queso bueno luego la ciudad marvará ya lo que es entonces amarga en una o un sartén aceite hagamos todas las verduras que habíamos picado anteriormente miren cómo se ven todas estas verduras se ve bastante bastante bonito el colorido viene vamos a mezclar toda esta legumbre vea como se va poniendo ahora un poquito de achiote o color que ustedes tengan y miren cómo se ve ya vamos agregando incorporando toda esta legumbre vamos mezclando todo esto lo vamos por unos minutos miren cómo se ve esto ya vea luego la marca lo que es la salchicha ranchera y la hagamos también lo que es el salchichón cervecero vamos a esto con unos minutos miren cómo se ve vamos a seguir volteando lo mezclándolo de un lado para otro en fuego bajo vamos con lo bajito el fuego para que no se vaya a quemar la verdura ni lo que tenemos ahí lo que son los tres salchichón la salchicha ranchera miren vamos a hacer esto así despacio y pille cómo va quedando esto ya de rico vea luego vamos a agregarle un poquito de sal no mucha sal porque en realidad nosotros pues aquí cocinamos en este canal cocinamos muy natural utilizamos poquitos esa zona toda que la hagamos un poquito de sanación pero no mucho la hagamos un poquito y miren cómo se ve ya esto una delicia vamos volteando ya esto luego después de ya de modelo bastante vamos a buscar nuestra pasta que habíamos puesto a hervir y la vamos a agregar aquí ya la vamos a integrar y vamos revolviendo la mira cogemos otro por otra porción y vamos mezclando la vea ya se ve bastante deliciosa esta receta miren cómo se ve provocativa una receta bastante fácil para que la hagan y la preparen miren luego le agregamos el queso que habíamos picado miren cómo se ve de sabrosa vea iniciamos a moverla luego después de ya mover todo esto todo esto de espagueti vamos a coger agregarle un poquitico de agua h2o no muy poquita agua le damos entre unos minutos y pille como queda esto de rico ya llegó el momento que le gusta a usted el momento de servir nuestro espagueti vean miren cómo se ve eso ya es rico vea una receta que no se demora absolutamente nada espero que esta receta la prepare mire vamos sirviendo todo esto porque llegue el momento de probar esta delicia el momento que más le gusta a usted y me gusta a mí en un momento de la obra feliz entonces seguimos sirviendo todo esto ya no sirviendo una porción de nuestro espagueti cervecero y miren le agregamos un poquitico de queso rallado el queso de su preferencia y pille como queda esto vea se ve súper delicioso vea miren cómo se vamos a probar esta delicia para darlo como un almuerzo o una cena entonces no olviden de darle like compartir y seguimos para más recetas chao chao pescado